¿Cómo se llama su equipo? ¿Cómo se llama el equipo? Multimedia. Las multimedia. A ver, la capitana del equipo, Jasmine. ¿Qué onda, Jasmine? ¿Cómo estás? Pues nada, aquí con mis muchachas. ¿Ya ves qué opinas de Flor? Que según que las niñas no juegan fútbol, ¿ya ves? ¿Ya viene? Pues ya viene, le vamos a meter unas patadas. Digo, la vamos a tratar muy bien, la vamos a recibir. Porque, pues, nosotros estamos abiertas a toda la gente que se quiera integrar al equipo de fútbol. No somos, tipo, poco femeninas, al contrario. ¿Verdad que sí, amiga? No, no, no. La reconciliación. A comprobarlo, que se puede hacer las dos cosas. Espero jugar bien. Es todo. Pero amiga, ¿te estilaste las piernas? Sí. ¿Segura? Nada, hambre, chapulí. Estás todos los troncos. Oye, te quiero meter... ¿Cuántos goles para tu novio, amiga? Cuéntame. ¿Por qué? Para tu novio. Mira, yo, si por mí fuera a meter a todos los goles que pudiera, pero... No, me quiero meter. Mira, Jack me quedé sola, es lo más. ¿Por qué no estás jugando con chicas? O sea, ¿hay alguna indiferencia entre ustedes o no sé? La verdad, yo creo que ellas están enojadas, un poco enojadas. Yo vine aquí, hasta acá, a demostrar que una mujer puede ser femenina y jugar. ¿Por qué no? A disfrutar... ¡Ayer! Ayer... ¡Gracias!